...ella ya dio a luz, pero la está pasando un poco complicada porque su bebé está en incubadora. Buenas tardes, buenas noches para allá en España, Yanina, y bueno, nos solidarizamos con lo que estás viviendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno escucharles a todos, pero escúchame, te cuento, estoy ahorita en Perú. ¡Ah! ¿Estás en Perú? Me informaron que has llegado recién, ¿o cómo has sido? Sí, sí, llegué reciencito, tengo pocos días aquí. Ya. Y estoy en la clínica justo porque me iban a dar de alta y yo ingresé el día sábado. Ya. Ah, pensé que habías dado a luz en España, has dado a luz aquí en Lima. Aquí en Perú, de sorpresa, porque la bebé se vino con seis mesesitos, o sea, muy, muy, muy prematura. Seis meses, y ahora ella está en la incubadora, ¿y cómo está? ¿Qué es lo que te dicen los médicos, Yanina? A ver, bueno, ahorita de momento está en la incubadora, está en todos sus órganos vitales, muy maduros todavía. Este, está en la UCI. Tranquila, Yanina. Sé que estás pasando ahorita un momento bastante complicado y entendemos. Mucha fe, mucha fuerza. Mucha fuerza, siempre tener de por medio a Dios, ¿no? Que Dios está con nosotros y nos está acompañando. Tienes que estar tranquila, tienes que confiar en Él, tienes que, sí, tienes que estar tranquila porque por algo pasan las cosas, tu bebé se va a recuperar. Entonces, tienes que centrar tu energía en el bebé ahorita para que Él también reciba toda esa atención tuya. Y pensar en positivo, ¿no? Exacto. O sea, Él va a salir y se va a recuperar y todo va a estar perfecto. Ya lo tienes en tus brazos. Entero. Sí, no le podemos tocar ni nada todavía. Está muy delicadita, está estable, igual está con respiración asistida, con sonda, con varias cositas, ¿no? Bueno, hoy le iban a poner también una transfusión, está delicadita, es que es muy chiquitita. Entonces, bueno, fue de emergencia, ¿no? Les cuento un poquito el día sábado que tuve dolores, tuve un poquito de sangrado. No por hacer mucho ejercicio ni nada por el estilo, ¿no? La gente puede pensar que es por eso y no, al contrario, me recomendaron que siga haciendo mi actividad física con precaución, con todo, porque estaba haciendo un embarazo bastante saludable. Ahora, el problema quizás un poquito ha sido que mi útero, por tema genético ya, estaba un poquito delgado, no tenía las paredes del útero muy gruesas, eso le puede pasar a cualquiera, sí te pasa al azar, y las mías no estaban muy gruesas, entonces, claro, muy fuertes, y lo que pasó fue que el cuerpo que es tan sabio, al notar eso, preparó el cuerpo para el parto de un momento a otro, porque fue de un momento a otro. Sí te dieron las contracciones en el momento. Claro, yo era como un dolor del mes, que te daba así súper fuerte, como yo siempre me arisa, entonces no sabía bien qué era o por qué se estaba dando, ¿me entiendes? Y este, cuando empezó a doler, después tuve el sangrado y todo, tuve que mi mamá estaba conmigo, porque mi mamá siempre que vengo, pues se queda conmigo, me acompaña, estamos juntas, ¿no? Aprovecho y me la traigo conmigo para dormir con ella, y cuando me acompañó ella, vinimos corriendo aquí a la clínica, y me revisaron, me hicieron un chequeo, me miraron todo, y me dijeron que estaba ya en labores de parto, que lo primero que iban a hacer era controlar las contracciones, ¿no? Para intentar que no rompa... La fuente. La fuente, claro, que no rompa, y se quede lo más posible dentro, porque era muy riesgoso que salgas con seis meses. Así es. Yanina, nosotros deseamos la recuperación pronta de la bebé, vamos a estar al tanto en estos días, vamos a estar en contacto para ir haciendo de repente de acá unos días otro enlace contigo, para ver cómo están las cosas, y finalmente, si es que todo, porque todo va a salir bien, luego tenerte aquí en el estudio con la bebé cuando se pueda, porque así va a ser. Así será la conciencia de Dios para ti y para el bebé, un super beso para ti y para el bebé también. Bien, pronto, en pocos días vamos a tenerte aquí. Sí, gracias. Todavía me voy a quedar, obviamente me tengo que quedar un par de meses más, yo también como fue cesárea, por emergencia, por riesgo, ¿no? Para que el bebé no vaya a tener algún derrame o algún problema. Por supuesto. Todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien, Yanina, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un beso a todos, gracias a toda la gente que nos está escribiendo por la preocupación y muchas gracias por todo. Gracias a ti. Susan León.